El sector ganadero reporta un incremento en sus cifras de producción y exportación de carne en los últimos meses. El sector ganadero ha crecido en los diferentes elabones de una manera casi exponencial. De tal manera que nosotros hemos crecido en volumen y hemos crecido en valor. En volumen significa que estamos creciendo la producción y la productividad de nuestra ganadería. Y en valor, porque realmente además de que crecimos en volumen, es decir, se creció más en valor porque los precios estuvieron bastante, siguen teniendo un buen resultado, buenos precios internacionales, a pesar de todas las cosas que se han venido dando. Y seguimos, pues, es decir, nosotros, es decir, proyectando y propagando nuestro sector, porque nosotros hemos creído que el sector ganadero, ¿verdad?, aparte de que no tiene ningunos beneficios, es decir, directos en financiamiento de parte del gobierno, por la misma circunstancia en medio, pero los bancos, por ejemplo, de toda su cartera tal vez es el 2% que dan para la ganadería. ¿Pero por qué? Porque son créditos a corto plazo, son créditos para engordes, son créditos para comercio, no son créditos a largo plazo y de fomento. Blandón destacó el comprometido trabajo de los productores del país que contra viento y marea han mantenido su labor económica. El nicaragüense, más bien, es decir, tiene esa vocación, esa pasión por la ganadería. Es cierto que nos incrementaron los costos de operación, sin embargo, el ganadero ahí está, es decir, ha incrementado un poquito su productividad y ha incrementado la producción, de tal manera que el ganadero sigue trabajando porque es lo que sabe hacer, ¿verdad? Entonces, mañana no puede deshacerse de esa ganadería porque, ¿qué es lo que va a hacer? Ir a trabajar de machetero, algunos, la gran mayoría. Entonces, lo que saben hacer es, dan trabajo ellos mismos y su familia. Ya son cinco o seis personas que trabajan con diez vaquitas, con ocho o veinte. Entonces, esa ha sido una gran ventaja comparativa que nosotros, es decir, la gran mayoría de los ganaderos, es decir, hacen eso y eso es lo que saben hacer y se van a murir haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces su ganadería puede ser que en algún momento, en vez de diez vacas, pues va a tener nueve porque tuvo que vender una para cubrir sus gastos de operación que se han incrementado. Pero seguimos haciendo eso, pues, y lo vamos a seguir haciendo y yo creo que todos los nicaragüenses tenemos esa vocación. Marcos Medina, Noticias 12.